Más allá, allá a la orilla Ay no, pero me avisas para soltarlo, o sea, estoy sufriendo con el pez Sácalo, jálalo, 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 para acá, para acá, para acá Bien, muy bien, se soltó Metemoslo en el mar, metemoslo en el lago En el mar, métete allá y lo liberas Con mañita, no lo vayas a botar, ahí espérate que estás como engarzada Espérate, espérate Entonces cógelo, eso, con mañita y acércate a la orilla No lo tires, sino mételo con suavidad en la orilla y lo oxigenas un poquitico para que se vaya Esta es la cosa más terrible que yo, perdóneme, perdóneme ¿Y qué hago? Agáchate y ponlo en el agua Ponlo en el agua ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, super! Ay, adiós, perdón, perdón ¿Qué tal la experiencia? Sufrida, sufrida, él no me va a perdonar, yo le pediré perdón esta noche y a todos tus amigos Gracias ¿Otro? No, no ¿Qué tal? Gracias por ver el video.